¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en el canal hice una serie que era un libro rojo pero decía 200 drawing prompts y era de dibujar, era un libro de dibujo de 200 hojas y en ese tenías, decía como un tema y tú tenías que dibujar algo, en este es de escribir, o sea te da como un tema y, o bueno, 300 temas y pues escoges algo para escribir, entonces pues eso lo voy a hacer, por ejemplo te da una pregunta, dice ¿Tú prefieres libros electrónicos o de papel? ¿Y por qué? Y ya tienes que escribir aquí tu respuesta por ejemplo, vamos a ver acá Escribe sobre algo que tú hiciste a mano, he hecho muchas cosas pero sí, te da así como que temas, en este da como mucho espacio, en este da poquito espacio pero son 300 temas para escribir y pues me llamó mucho la atención, dije yo no, definitivamente tengo que llevarme este libro y les digo, este venía en una bolsita pero me traje la bolsita nada más por eso los otros libros no me interesaron desde que los vi en la bolsita pero no lo hubiera comprado si no fuera por este pero dije no, tengo que llevármelo porque quiero hacerlo lo único que no sé si voy a nada más creer, se supone que es para escribir pero creo que voy a escribir y a lo mejor dibujo el área o a lo mejor hago como un dibujito pequeño sobre el tema a saber, este, si miro dentro de tu refrigerador ahorita ¿qué encontraría? cosas así, o sea, preguntas muy random preguntas, o sea, como que nada que ver pero que creo que a lo mejor con eso sabrían un poquito más de mí déjenme saber si les gustaría que haga esto en video si no, pues yo pienso hacerlo de otras maneras si no les interesa, no pasa nada pero si lo encuentran, o sea, un poquito interesante déjenme saber y lo podría hacer como convertirlo en una serie y bueno, ahora sí vamos a abrir la bolsita que esta fue la que encontré y pues vamos a abrir y vamos a ver que sale aquí y bueno, lo primero que viene es un lápiz mecánico disculpen mis uñas andan afuera y vean que sucias están yo sé, seguramente las van a ver y van a decir Laurita, ¿por qué? pero, pues, ¿qué puedo hacer, verdad? este, lavármelas, van a decir lavártelas antes de grabar ay, ay, ay pero bueno, no tengo tiempo ahorita quiero sacar María porque aparte no sé si notan en la luz ahorita y ya es de noche estoy grabando con una luz literal entonces, este, pues, no tengo mucho tiempo pero bueno, sí viene un lápiz mecánico viene este que dice liquid chalk dry erase so, este es, es como un de his, dice aquí puedes escribir y borrar viene este que dice dry erase so, este es como también para escribir, supongo que ay, vean, ya me escribí yo so, estos son como para escribir este, creo que en los en los pizarrones esos que puedes escribir y borrar so, vienen esos ojalá que funcionen porque me van a servir mucho en mi trabajo este, tengo un un pizarrón donde tengo que escribir ciertas cosas a diario escribir y borrar números y cosas así de la compañía y pues si funcionan que padre, me van a servir so, viene en azul, rojo, verde y naranja bueno, y viene también este que es un libro de juegos dice aquí a ver 2007 so, es un ay, vean nunca había visto como lo de una ballena el cuerpo de una ballena será eso nunca había visto yo eso que interesante me llamó la atención nunca había visto eso pero vean es este ay, vean alguien escribió me encanta quien lo haya escrito si un día me ves felicidades que padre dibujo y bueno pues este es como un cuadernito nada más así como para escribir está padre este me gustó está muy padre nada más sencillito pero pues me gusta y viene este y este pues nada igual es un librito esto me gusta como para traerlo en mi bolsa porque siempre tengo que traer algo así en mi bolsa para escribir notas y cosas y estos están perfectos porque están chiquitos vamos a ponerlos ahí y viene este ay este está muy padre este de hecho traigo uno en mi bolsa igualita este nada más que negro este dice New Year Review Books yo tengo uno pero el mío es completamente negro pero me ha servido bastante y vean este trae así como para escribir direcciones y lo demás ya es así pero este me va a servir muchísimo para cuando se me acabe el mío puedo empezar a usar este y es igualito les digo también trae así el elastiquito también es durito y así del mismo material nada más que el mío es en negro viene un white out que padre porque esto sí lo supo mucho viene este que dice Calo Art Tattoo son tatuajes se han ponido a Calo ay vean son tatuajes y no creo que no me los voy a poner porque más que nada por no usarlos o a lo mejor no sé les hago copias y los hago calcamonías para mí porque yo sé que es copyright y no pues eso no se hace verdad pero para mi uso personal porque no verdad creo que podría serlo pero están bien padres me encantaron pero sí son tatuajes de Frida Calo eso es esa no tenía idea que venía eso ahí y vean este librito vean este que bonito es así como todo de eso se cierra con imán uy eso es tiro mugrero eso pero sí cierra con imán y es así dorado este está padrísimo como para dibujar vean y trae page blank o sea trae como un este portalibros y pues sirve para dibujar obviamente sirve para escribir notas y cualquier cosa verdad pero como lo veo así todo en blanco creo que eso va a estar perfecto para llevarlo conmigo y dibujar trae una basurita ahí en medio y es eso mismo creo lo único que eso tengo que quitarle eso negro porque se le está cayendo y no sé si me alcancen a ver por aquí en la mesa vean como quedó la mesa llena de grumitos de eso pero quitándole eso va a estar perfecto voy a ver si lo puedo limpiar si no pues lo quito y lo cierro con una liga no sé pero me encantó ese está bien padre y este dice 3D dog cards ah estos son tarjetas vean se mueven son tarjetas este como para jugar así como poker o ese tipo de juegos pero son de perritos y se mueven que bonito es so cute y lo último que viene es esto y no sé qué es dice Colby College qué es no sé qué es no tengo idea para qué es esto espero que no haya sido para algo asqueroso y yo ya lo toqué porque nada más dice Colby Sawyer College la verdad no tengo idea qué es pero sí eso fue lo que venía en esta bolsita les digo déjenme saber si quieren que haga lo del libro ya no vieron nada este ese me gustó mucho creo que está padre como para llevarlo conmigo para dibujar y les digo este pues me va a servir para cuando me termine de usar el otro pues ya tengo un repuesto este está padrísimo creo que en esta ocasión este fue mi favorito me encantó esto me encantó todo o sea el dibujo no sé creo que está muy muy padre pero sí pero bueno déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos